Le hemos tomado un tiempo de 3, 40 y 95, por lo que ya no tiene ninguna posibilidad de poder estar en la final. Lástima porque lo encaró muy bien, pero en la recta final se vino abajo y no pudo rebasar a sus compañeros. Habrá dos finalistas en la final del sábado, la finalísima de los 1500, González y Cacho, mientras vemos encarar el primer intento sobre 5, 85 a Rodion Gataolín, que podría suceder hoy en el palmarés de los campeonatos de Europa a su gran enemigo, Serguéi Bukka, eliminado en la altura anterior. Ahí está Gataolín, probablemente con este salto asegurándose casi la medalla de oro, una magnífica actuación de Rodion Gataolín, el hombre que posee la mejor marca mundial de la presente temporada, con un salto de 5 metros y 92 centímetros. Ahí está Cristina Pérez, que va a correr por la calle número 5 de la primera semifinal de los 400 metros vallas. Calle número 6, Tatiana Ledovskaya, vencedora ayer de una gran serie eliminatoria. Esta es la calle número 7, que pertenece a Elander Kusisto, una veterana corredora finlandesa, y en la 8, Jackie Parker, de Gran Bretaña. En la 1 va a estar Boronkova, la actual campeona del mundo junior, título conseguido hace escasos días en Plovdiv, de la Unión Soviética, en la 2, Petra Krug, de la República Democrática, en la 3, la italiana Trocher, y en la 4, la alemana Federal Abt. Ahí está el fondo Cristina, calle número 5. Y esta es la salida a la española, la atleta canaria, con el tercer mejor tiempo de las participantes. Así pues, posibilidades para Cristina Pérez, que corre más o menos en los registros de su récord del mundo, 55-2, 55-3, de entrar en la finalísima europea de los 400 vallas. Una pena que le haya tocado detrás de la soviética Ledovskaya, que ha salido como una bala. Vean dónde está Ledovskaya, por la calle número 5, ha pulverizado a las corredoras de la, por la calle número 6, perdón, de la 7 y de la 8, mientras que la canaria sigue en lucha por los puestos de la final. De momento parece que está luchando con la alemana Abt por la cuarta plaza. Cristina Pérez, que podría alcanzar la final. Recuerden, los cuatro primeros lugares van a correr en la finalísima de mañana. Cristina, que lo va a conseguir, va a ser finalmente tercera. Ahora, Cristina Pérez, que consigue su objetivo de ser finalista europea. El tiempo de la vencedora, naturalmente, esta mujer Ledovskaya, 54-74. Cristina Pérez, le hemos tomado un tiempo de 55-88, oficioso. Ha tenido una gran capacidad de lucha ahí, con sus adversarias. En ningún momento ha bajado la guardia. Sabía que se jugaba un puesto entre las cuatro primeras y ha luchado como nunca. Con un gran sentido del ritmo. Y dando todo de sí hasta el último metro. No fue necesario que corriera en las proximidades de su récord de España. En cualquier caso, de nuevo, ha bajado de los 56 segundos, como hizo ayer. Y con todo merecimiento, Cristina Pérez estará en la final de los campeonatos de Europa. Un pasito más, ella que ya fue semifinalista en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ahora finalista europea. Cosa que no han logrado más que Sandra Mayer en las pruebas de pista de categoría femenina. Quedando apeadas Puyol, Estela Estevez, Maite Zúñiga y un largo etcétera. Prácticamente dos horas después de la semifinal de los 200. Ahí tienen a una sonriente Sandra Mayer que va a afrontar la finalísima de los 200 metros femeninos. Una final poblada de alemanas, nada menos que cinco dificultades cuando se unifique este equipo. Dos soviéticas y la española de Kansas. Andrea Thomas de la República Federal, calle número uno. Yelena Víkova de la Unión Soviética en la dos. Katrin Crave, la campeona de los 100 en la calle número tres. Eike Dressler, la campeona de longitud. Ahí tienen el gran duelo. Crave a la derecha, Dressler a la izquierda. Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones, en Berlín y en Zúrich. Y en las dos ocasiones venció la jovencísima Katrin Crave que va a correr por la calle número tres. Galina Matsugina de la Unión Soviética estará en la calle número cinco. Silke Nol de la República Federal en la calle número seis. Sandra Mayer, naturalmente, en la calle número siete que hace poco se quedó a cuatro centésimas del récord nacional. Y Sabine Gunter de la República Democrática en la calle número ocho. Es una carrera realmente de campanillas. Polarizada por la presencia de estas dos corredoras de la República Democrática. El presente y el futuro de ese deporte. Eike Dressler que persigue los dos títulos que consiguiera en el año 86. En longitud ya lo tiene y ahora en los 200. Esta es la salida, atención a la calle número siete porque ha salido como una auténtica exhalación Sandra Mayer que va a vender carísima su piel como es habitual en esta bravísima corredora. No tiene acceso a las medallas pero Sandra Mayer va a luchar hasta el final. Vean cómo está detrás de Silke Nol de la República Federal. Una Sandra Mayer extraordinaria que se va a alzar probablemente con la cuarta o la quinta posición. Carrera espléndida de Sandra Mayer. Y mientras tanto victoria de la reina de la velocidad aquí en Split. Katrin Crave que ha conseguido una segunda medalla de oro. 21.95 se une al prestigioso club de las corredoras que han bajado de los 22 segundos. 21.95 mejor marca europea de la temporada para esta joven corredora todavía junior. Qué carrera más espléndida. Veanla en la calle número tres. Desbordando prácticamente a mamá Dressler. En cara y la recta con una superioridad aplastante. Y mientras prestemos también atención en la calle siete a la bravísima carrera de Sandra Mayer. Que parece que va a conseguir ahí la cuarta plaza con la garra que la acostumbra. Así es, la hemos visto cuarta. Ha hecho una marca además sensacional. La hemos tomado desde nuestra posición un poco lejos. 22.45 con lo que creemos que va a pulverizar el récord de España que ella misma ostenta. Ha hecho una carrera llena de poderío físico basando toda su garra en la potencia y en la fuerza como en ella es habitual. Pero hoy ha estado más combativa que nunca. Y ha estado ahí entre las mejores luchando. Y se puede decir que redondea aquí una temporada realmente sensacional. Cinco récords de España. Sandra Mayer 100.200.400. Salto de longitud y 4%. Y este es el séptimo que bate en esta pletórica temporada de una corredora que ha alcanzado la madurez como estas dos atletas de la República Democrática Alemana. Digamos también que el salto con vértiga. La victoria fue para Gataulín 5.85 y que García Chico, quinto en la clarificación por vez primera, ha batido a Serguéi Bubka que acabó en sexta posición. Los dos con 5 metros y 70 centímetros. Una nueva repetición de la primorosa carrera de los 200 con la segunda medalla de esta mujer guapísima y rapidísima que responde al nombre de Katrin Kras.